En marzo de 2022, 21 de marzo de 2022, se va a inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y la oposición nos pide que le disminuyamos el presupuesto, habráse visto insolencia. En junio de 2022 se termina la refinería de Dos Bocas en su primera etapa. Esperamos que en diciembre del próximo año ya esté produciendo gasolina, que tanto se necesita porque aquí la oposición dice que está muy preocupada del medio ambiente, pero de 50 millones de vehículos que hay en el país, solo 3 mil y pico son eléctricos y creo que ninguno de ellos trae vehículos eléctricos. Como lo comenté ayer, estaban muy entusiasmados en la Fórmula 1, en primera fila, disfrutando las toneladas de combustible. Aguanten, aguanten, también ahí estaba Mario Delgado y ahí estaba el tomandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Enojosa, cabildero de Iberdrola. Estaba la diputada Margarita Zavala, ahí estaban viendo la Fórmula 1, cómo se quemaban toneladas de combustible. Cuando se suben a un avión, seguro piensan que vuela por el viento. Cuando se desplazan el 35% del transporte de la energía es para... Permítame, diputado, permítame por favor. Diputadas y diputados, por favor, conservemos la calma para permitir que continúe el orador. Estamos iniciando apenas el debate, espera una jornada larga, vamos en 20 reservas de 1994. Así que por favor, serenidad a todas y a todos. Continúe, diputado Fernández Noroña. Bueno, parece que voy a tener que dirigir el coro paniaguado con mis naguales, el chango y el león, el león y el chango, porque me voy a desviar, me voy a desviar ya que insisten. Fíjense, chango león es un hombre que vive en la calle. Nosotros hemos insistido que no hemos llegado a los más pobres, a los que no tienen nada. Y esta gentusa piensa que me insulta comparándome con un indigente. Alto honor tengo en que me comparen con alguien que vive en la calle, porque es la gente que más sufre, es la gente más necesitada, es quien más necesita nuestra mano, nuestro apoyo. Y estos queretinos se burlan de la gente que sufre. Y aquí una diputada me dice que quiero llorar. Sí, cada que veo un pobre quiero llorar de indignación, de rabia, de impotencia, de lo que le han hecho al pueblo de México, de sumirlo en el hambre. Y vienen aquí a querernos mostrar cómo usar el presupuesto. Se lo robaban. Atracadores a la nación, se lo robaban. Patricidas, porque han intentado matar a la patria, porque han ahogado en la miseria al pueblo de México. 1.6 billones de deuda dejó el cabeza hueca de Vicente Fox. 5.6 billones el comandante Borolas que usurpó la presidencia, alias Felipe del Sagrado, corazón de Jesús Calderón y Noconza. 11 billones Peña Nieto y son tan desvergonzados que vienen aquí a querernos dar clases de moral, de ética, de política, de servicio al pueblo. Están en el basurero de la historia y de ahí no saldrá nunca más. Muchas gracias. Retiro mi reserva, diputado presidente.